La derrota de un grande de la categoría a dos jugadores de buena categoría técnica que se equivocan y provocan el único gol del partido. Con esa jugada insólita protagonizada por el Indio Núñez y por Demuner, Talleres lo aprovecha al máximo y anota a través de Marcos Jiménez el único gol del encuentro. Un encuentro que, de acuerdo a lo que hizo cada uno, tal vez debió tener el empate como resultado. Pero esto es fútbol, las ocasiones hay que aprovecharlas, Atlanta no lo hizo, de hecho Talleres también tuvo un par más para llevar riesgo contra el arco defendido por Ginás. La explicación de por qué no empató Atlanta la tiene Juan Gambandé, el arquero, que saca esta bola impresionante. Una y otra vez para dejarlo Atlanta con las manos vacías. Gran recuperación del rojo de escalada desde que lo dirige Hernán Mezque. Talleres, uno, Atlanta, cero. Es la cuarta derrota para el equipo de Pacini que venía de perder ante Estudiantes de Buenos Aires. Y es la quinta victoria para el equipo del exdefensor del Deportivo Español. Dirigió el señor Barrasa. Talleres, uno, Atlanta, cero. No aparten la vista porque se vienen los seis goles del Deportivo Español.